Hola, soy Antonio Sala y en este vídeo vamos a hablar de la resolución de ecuaciones diferenciales lineales con la Symbolic Toolbox cuando las ecuaciones están en representación interna normalizada. Veremos un ejemplo más a muelle amortiguador que ya habíamos visto en otro vídeo planteando las ecuaciones así. Como no hay entrada de fuerzas, pues este es un caso de respuesta libre donde el sistema va al equilibrio cero. Si la posición inicial no es de equilibrio y la representación interna normalizada no puede tener derivadas segundas, todo ha de tener derivadas primeras, entonces pues vamos a obtenerla y luego veremos que D solve también resuelve las ecuaciones en esa forma. La forma normalizada de representar una ecuación lineal sin entrada es así. Tiene que ser un sistema de ecuaciones, x es vector, donde haya primeras derivadas a la izquierda del igual. ¿Cómo lo hacemos en el caso del masa-muelle amortiguador? Pues definiendo dos funciones del tiempo simbólicas, posición y velocidad, y relacionándolas entre sí, dando una primera ecuación donde digamos que la derivada respecto al tiempo de la posición es la velocidad, y otra segunda ecuación donde digamos que la derivada de la velocidad, pues es claro, fuerza resultante entre masa. Esta es la fuerza del muelle dividida por la masa. Esta es la fuerza del amortiguador dividida por la masa, con los signos adecuados. Pues esta forma de dar las ecuaciones con primeras derivadas a la izquierda del igual, se denomina forma normalizada, y si es lineal, claro, pues lo del lado de la derecha, donde no hay derivadas, solo hay sumas y multiplicaciones por constantes, se va a poder expresar en forma matricial. Ahora lo haremos dentro de dos líneas. Pero bueno, pues esta es la forma normalizada. Ya está. Es una reescritura. Aquí estamos básicamente diciendo lo mismo que aquí, solo que a la primera derivada le hemos dado nombre, velocidad, y hemos dicho que la segunda derivada es la primera derivada de la primera derivada. Bueno, pues ya está. Mucho lío para acabar escribiendo lo mismo. ¿Y cómo expreso esto de aquí? Bueno, pues expresando el lado derecho en forma matricial. Decir que la derivada de la posición es la velocidad, pues si yo formo lo que se denomina vector de estado, un vector que contenga la posición y la velocidad, aquí son dos variables simbólicas, bueno, pues 0 por la posición más 1 por la velocidad, pues me da efectivamente la velocidad con esta fila de aquí y menos k entre m por la posición menos b entre m por la velocidad, pues me da esta cosa de aquí que es la expresión de la aceleración. Por tanto, bien porque yo escriba directamente cada una de las ecuaciones, la de la velocidad y la de la aceleración, o bien porque yo ponga esta matriz A y forme el vector de estado y escriba las ecuaciones así, bueno, pues todo es lo mismo. Al final, e domo y sim, tanto en lo que está en rojo como en lo que está en azul, es el mismo objeto de la symbolic toolbox y por lo tanto, pues ahora lo puedo resolver y ya está. Si sustituyo valores numéricos de los parámetros constantes, sale esto de aquí. Al sustituir los parámetros constantes, pues ya la matriz A es una matriz numérica, solo salen números y de hecho, esta representación interna es importante teóricamente porque los valores y vectores propios, etc., de esta matriz A están muy relacionados con las exponenciales de la respuesta, pero ya digo, este no es el vídeo para hacerlo. Aquí simplemente, pues, estamos introduciéndonos a esta forma de escribir las ecuaciones y que Matlab las puede resolver. La teoría de por qué y cómo se hace esa resolución no la vamos a ver aquí por brevedad. Bueno, pues, la cuestión es que, pues eso, cero por posición y uno por velocidad, menos dos por la posición, menos dos quintos por la velocidad, pues esa es la A numérica, y si yo le doy a desolve, pues me obtiene una solución con un componente de velocidad y posición que, bueno, en bonito, aquí lo tenemos, la posición y la velocidad, y obviamente, pues, salen dos constantes porque hasta que no fije posición y velocidades iniciales, pues hay infinitas soluciones de los movimientos posibles de este muelle. La solución en t igual a cero es esto de aquí y, por tanto, ahora, pues si yo fijara un valor a la velocidad inicial, obtendría c1 y con ese valor de c1 y fijando un valor a la posición inicial, obtendría c2, pero bueno, pues esto es un sistema de ecuaciones, que MATLAB, pues claro, también lo puede hacer, y si yo le digo a desolve que en esta ecuación la posición inicial ha de ser 3 y la velocidad inicial ha de ser 2, pues entonces ya me obtiene una solución única, ya solo hay un movimiento posible del muelle, que es esto de aquí en posición y esto de aquí en velocidad y que obviamente verifica las condiciones iniciales al sustituir en este estado del muelle t por cero, pues da velocidad 2, posición 3, como yo había pedido y si hago fplot de la posición, porque recordemos que la posición es una expresión simbólica y lo dibujo con fplot y lo mismo la velocidad, pues obtengo esta gráfica de aquí que obviamente coincide si nos fijamos en esta, por ejemplo, en esta expresión de la posición 21 coseno 13 seno entre 7, etcétera, coincide con la solución que yo había obtenido de esta ecuación en forma no normalizada porque realmente son la misma. 21 entre 7 coseno 13 entre 7 seno exactamente lo mismo y exactamente la misma gráfica como no podía ser de otro modo y que daba lugar a esta animación. Bien, con lo cual con esto concluimos. En este vídeo hemos visto cómo si yo expreso la ecuación en forma normalizada derivadas primeras a la izquierda de la igual, pues obtengo exactamente la misma solución, pero esta forma normalizada tiene un interés conceptual en física, matemáticas y teoría de control cuyo detalle se ve en otros materiales. Con esto finalizamos. Muchas gracias por vuestra atención.